¡Huye! Te das cuenta de que todo es por dinero El trabajo, la salud, la educación y tu consuelo Y el arte camina errante Y se pregunta después a cuál es su parte Aquí que es un planeo continuo Que está lleno de sombra, mi ilusión de porvenir Esto se hace así, hazme caso a mí Después de mil asambleas, mis dudas son iguales A mí Cuántos jurdeles me hacen falta para la autogestión Si no hay segundo disco donde grabo esta canción Perder la libertad, ¿por qué? ¿para qué? Por parte de quién y con quién fina habrá que ver Cuántos jurdeles me hacen falta para la autogestión Si no hay segundo disco donde grabo esta canción Perder la libertad, ¿por qué? ¿para qué? Y por parte de quién y con quién fina habrá que ver Y estoy camino de la vida entera, quien sabe los vientos que soplarán Para hacerme los pasos más fuertes, otras olas vendrán Y estoy camino de la vida entera, con mis sueños de aquí para allá Para hacerme los pasos más fuertes, quiero tenerla a centrar ¡Chao! Puedo sentirme en una caula, mientras vuelan mis palabras Cartelero, monedero, tiene preso al mundo entero Camina y escoge tu sendero, pero cuidado no te confiere Y acá desde el suelo, dulce caramelos de billetes frescos Me ofrece nuevas vías que si no lo tengo Y si no camino lento, futuro incierto y moroso Ay, pero siendo libre Que es lo que yo siento, lo que yo siento Son las vías ya atrasadas Si a veces hay que cocerlas cuando tú no tienes nada Yo solo quiero dar mi arco y mi palada Pero otros son los que se llevan las taja ¡Tac, taca, 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 taca! ¡Tac, taca, taca! Gata, 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 gata